Bueno, insistimos con el fallecimiento de Romina, miembro de una de las, probablemente la dinastía más importante de la radio y la televisión en nuestro país. Jaime Yanquilevich, ni más ni menos que fue el hombre que inauguró la televisión, inauguró, inauguró el primer día, el 17 de octubre de 1950, el padre Gustavo Yanquilevich, probablemente el programador más importante de toda la era de la televisión privada en los últimos 30 años en la Argentina. Y me gustaría conocer la opinión de ustedes, Guillermo. Y mira, yo te digo, la verdad que he shockeado y cuando llegué a casa la que estaba más shockeada es mi hija adolescente, prácticamente creció junto a toda la generación chiquititas y impresionaba verla en cómo la había afectado esta noticia, ¿no? Sí, está bien. Es así, digamos que todo el mundo en el Twitter, por ejemplo, pasaba que cuando se comentaba la noticia, todos querían rechequear, o sea, nadie se animaba a decir nada al respecto, ¿no? Y todo el mundo llamaban por teléfono, mandaban mensajes, querían rechequear porque realmente era increíble, y es increíble. Como si no fuese cierto. Claro. O esperando que no fuese cierto. Generalmente cuando se usó una noticia así, enseguida salen a decir cualquier cosa. En el caso de Romina, todo el mundo hizo un parate, dijo, no, para, no puede ser. Y empezaron a querer rechequear y rechequear y recontra-rechequear. Bueno, hubo un lapso de una hora y media desde que se empezó a circular el rumor hasta que alguien lo dijo, incluso buscando la fuente de dónde estaba saliendo esta información, un portal que es asistentes.net, y venía lo del diario Zona Norte, online, y de ahí venía la información, y no venía con condicionales, no venía con estaría, habría, decía con... Lo afirmaba. Lo afirmaba con detalle del tiempo que había pasado de que llegó. ¿Quién lo había llevado al hospital de San Isidro? O sea, estaba todo. Estaba todo el desarrollo de la noticia. Y los teléfonos de la gente, del entorno de la familia, además, estaban apagados, no había ninguna certeza. Entonces, bueno, obviamente... Pero en este caso yo creo que sentí, de parte por lo menos del equipo del programa, y algunos colegas, que no hubo el apuro por... Obviamente, hay muchas veces que... A veces el afán periodístico, obviamente, pero sin embargo, me parece que en eso estamos madurando como medio, porque muchas veces se han tirado noticias sin tener la información. Camilo, y esta pregunta se la traslado a todos. Esa madurez de los medios de comunicación al tratar el fallecimiento de Romina Yang, tiene que ver con el respeto que inspiran sus padres, con el respeto que inspiró ella en su carrera. Porque quizás, si se hubiese muerto una persona que quizás no era tan querida, o de una familia tan importante en el mundo de la televisión, hoy recordamos... A ver, Tinelli levantó su programa, que iba en vivo en el día de hoy, levantó su programa. Julián. Gustavo Yanquilevich fue el hombre que lo puso a Tinelli en videomatch. Lo eligió Tinelli para que conduzca a videomatch. Yo creo que es así, como estás diciendo vos, que se lo respeta quizás un poco más por eso a Romina, y también porque es una persona muy querida, como decía Guille y Natalia Logo, también la línea argumental también, ¿no? Que es muy querida por varias generaciones. Yo tengo 31 años, y yo cuando tenía 14, 15 años, miraba Jote conmigo, la primera camada, que ella estaba. Es decir, ella acompañó el crecimiento de un montón de generaciones, no solo de la mía, sino la de Guillermo, imagínate, son 15, 20 años. Y no sé si eso también presionaba en el momento de dar la noticia, ¿no? Porque estamos hablando de muchas generaciones que, chiquititas y toda la saga, hasta casi ángeles también, fue algo muy importante en el crecimiento cotidiano de los chicos, ¿no? Es ustedes que conocen un poco la carrera. La verdad que yo nunca vi un programa protagonizado por Romina Jan, nunca tuve la oportunidad, tampoco lo conversaba recién con vos, Camilo, de conversar con ella para saber cómo es, pero artísticamente es una persona muy importante para los adolescentes. Muy preparada, muy sólida. Muy preparada, baile, canto, actuación, digamos, estaba muy preparada para lo que hacía. Sí, que nunca utilizó su apellido para hacerse ni conocida ni para conseguir trabajo, sino que siempre fue una mina de laburar, de preocuparse por su trabajo, de preocuparse por el trabajo de los demás. Se habla de una Romina que siempre fue muy solidaria y muy buena compañera con todo. Sí, y ese ángel que tenía se veía bastante en las series que protagonizaba. Yo también agarré Júgate conmigo y chiquititas. Y era como que vos querías conocerla y querías que te cuidara. A propósito, armó una familia, ¿no? En el mundo del espectáculo, que es tan difícil, una buena familia. Se casó con un pibe que conoció en TV, un pibe que es camarógrafo, un pibe que era iluminador, armó una familia. Tres chicos tenían. Tres chicos, Franco, el más grande, Valentín, y hace cuatro años había nacido Azul, que me dicen que es idéntica a ella, que yo no tuve la suerte de verla, pero me dicen que es el rostro de la madre. Y bueno, ella también priorizó los últimos años su labor en el hogar, ¿no? Como madre. Su rol de madre, la gente que la conoce me ha dicho que ha sido una madraza. Y bueno, no sé, la verdad que abundan las palabras un poco en estos momentos, más que enviarle a la familia condolencias y el respeto que todo el mundo quiere transmitirle, ¿no? Digamos, el hecho de que haya una red social ahora como Twitter, también la posibilidad. Mucha gente, incluso los famosos, se han manifestado, no todos yendo a este momento, que a veces está bueno estar, algunos no, pero digamos, por lo menos en cuanto a los mensajes, han llovido, han llovido los mensajes. En el EFE tuvieron que crear una página especial justamente para que dejen los mensajes, porque estaban colapsadas todas aquellas redes donde ella estaba participando. Bueno, pasaba en la radio, nosotros recibíamos llamados antes de confirmar la noticia al aire, llamaban a la radio, ellos estaban trabajando en la red, había terminado de hacer el programa, y llamaban para confirmar si la noticia era cierta. Y nosotros estábamos ahí tratando de confirmar eso, pero la verdad nadie se animaba a decir sí, porque no teníamos una confirmación, chequeábamos desde el hospital hasta familiares, allegados, conocidos, y nadie podía confirmar esta información. Y además el detalle de lo repentino de la muerte, ¿no? Una mujer joven, 36 años, repentino, de un momento u otro, no era que tenía un problema o tuvo un accidente. Vos sabés que existe un afán, es inevitable que para el periodismo existe esa necesidad de encontrar una causa. Inmediatamente queremos encontrar una causa, y muchas veces las muertes súbitas, la muerte súbita en sí mismo no es un diagnóstico, es un cuerpo de situaciones de salud que pueden provocar una muerte súbita o repentina. Pero muchas veces es muy complicado encontrar una causal de una muerte súbita. No es sencillo, ni seguramente se va a encontrar en algo que haya hecho Romina ahora, se hablaba de la posibilidad de que haya algún régimen, alguna exigencia física. Cuando hay una muerte súbita, es prácticamente imposible atribuírsela a algo de manera directa. Pero a diferencia de otros momentos, de otras situaciones, ¿no? Digo, podrían haber especulado los medios de una manera espantosa y morbosa. Como sucedió con el hijo de... ¿cómo se llama? De Grimau. De Grimau. Tremendo. Exacto, exacto. Que iban con el detalle que... Ojalá que hayamos aprendido de ese caso, digamos. Pero yo no sé si es que aprendieron, si no, o aprendimos. Si no, me parece que tiene que ver con esto de que hablaba Dani antes, que tiene que ver con el respeto que la familia de Yankelevich y que ella misma generó en todos. Me parece que más también por el sentido de saber cómo era ella un poco, ¿no? Digamos, no la veías de noche, no la veías de joda, inclusive antes de casarse. No era debida de excesos, era muy medida, era... Pero el respeto jamás tuvo una ostentación. Es una familia que... No chapió con el apellido, con la madre, con el padre. Si en algún punto le sirvió de base tener estos antecedentes, es verdad que es una mujer que se ha perfeccionado mucho. Ha trabajado siempre, permanentemente, no solamente para verse bien ella, sino con esto de seguir siempre estudiando canto, siempre actuación, siempre baile. Baile, creo que yo no estoy muy interiorizado, pero sé que ha profundizado muchísimo con el tema del baile y se lo veía. Se la veía cada vez que tenía funciones. Ahora, te pregunto algo que es más genérico, pero que a lo mejor nos permite entender. ¿Se puede tener un perfil bajo siendo una persona con tan alta exposición? Digo, porque esto se ve también. Cuando vos tenés un perfil muy alto, ante una tragedia, podés ser, digamos, expuesto a situaciones de morbo, ¿no? En el caso de Romina, era una chica que tuvo un perfil muy alto y de pronto hace mucho tiempo que no se sabía públicamente demasiado de ella. Y que en su vida tenía un perfil muy bajo. Claro. Ella iba siempre a los mismos bares ahí por la zona del hipódromo de San Isidro, tenía sus lugarcitos, su gente, su pareja también, Darío. O sea que no salían de por ahí. Ella era quizás una actriz de la vieja escuela que se destacaba el perfil alto a la hora de trabajar, pero el perfil bajo a la hora de trascender, digamos. Nunca se lo vio en un living de un programa de Chimento, sin descalificar los programas de Chimento, por cierto. Sí, 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 sí. No, no, había polémicas en su vida. No trascendía por pelearse con nadie. Claro. Iba hacia tu trabajo. Y cuando fue a su casamiento, dijo, ok, soy una persona pública que cubran respetuosamente. Y no hubo ni de manes, no hubo restricción, digamos, abusiva por parte de la seguridad, no hubo esta cosa de a 500 metros. Era un acontecimiento, lo vivieron concentrados, enfocados, y lo podemos ver en las imágenes que pasaron recién. Enfocados en el evento en sí y no en lejos de la gente. Con más razón, entonces, sostengo que tiene que ver con ella. O sea, este respeto de los medios tiene que ver con ella y no con un aprendizaje. Absolutamente. Ojalá, ¿no? Ojalá se extienda, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá no tengas razón, Josefina, y que la próxima vez que se produja un fallecimiento de una persona del medio, exista el mismo respeto que está existiendo por... O no tanto del medio, de cualquier tipo de persona, digamos. No solo del medio. Exactamente. Y también se destacó ella en la última época como una buena actriz de comedia, formando una dupla muy interesante con también de Santos también. Es decir, ella también, como artista, buscaba todo el tiempo evolucionar y generar nuevas cosas que la destaquen. Bueno, el año pasado hizo una película que se llamaba Horizontal Vertical, una película, hoy no me acordaba en el programa el nombre de la película, una película no necesariamente mainstream, con un elenco Maica Migorena, incluso tenía una escena, había tenido una escena bastante jugada en cuanto a lo que se conocía siempre de ella, y lo había hecho con muchísima solvencia. Una película que en su momento no trascendió demasiado, pero muy bien hecha. Y para vos, Camilo, hace cuántos años que haces periodista, periodismo de espectáculos con crónicas, ¿cómo es tu recorrido, cómo es tu historia al lado de Romina Jean? ¿Cómo la conociste, cuántas notas hiciste, algún contacto que recuerdes en particular? Entre el 98 y el 2003, creo que he hecho algunas notas. Por suerte, no muchas de las de guardias o esas situaciones más ingratas, pero siempre la recuerdo como una mujer muy sensible, muy de escuchar las preguntas, muy respetuosa del trabajo, con sentido del humor, y bueno, más que nada las notas, estoy pensando que eran siempre como pactadas, porque eran en el marco de la presentación de alguna, pero bueno, creo que se ha ganado el respeto con trabajo, con dedicación, con amor, un amor inmenso por lo que hacía. Y para Adrián, para Payares, para el resto de tus compañeros del programa, para Vivi, para Canosa, ¿cómo les cayó a ustedes? Que digamos, ustedes laburan cotidianamente con este... Y estaban en vivo cuando sucedió, además. Estábamos en vivo y bueno, empezó a trascender la noticia, la empezamos a chequear, como te decía, en los lugares donde la chequeábamos no era un condicional, sino que eran afirmaciones y otros tipos de portales y medios no lo estaban reflejando, entonces estaba el dilema interno de seguir con la pelea de la mole-moli, el baile, no sé qué, las cosas triviales y quizás si se quiere superficiales de las que vivimos a diario, que son divertidas, entretenidas, pero que no revisten una profundidad y nos hacen transitar la vida muy quizás a la ligera, ¿no? Claro, es una falta de respeto, si seguís hablando del tema, no, de una cosita cortita, que si seguís hablando del tema parece una falta de respeto y si hablas de más del tema que todavía no tenés información, también es una falta de respeto. Por eso lo seguimos hasta que alguien más lo confirmó y ahí sí.